Vamos agarrando parejas, vamos hoy en esta noche Esta noche, la música y el sabor de Dios Reyes Ya, 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 mamá, mamá Vácila, va la hermosa música y esa, y sabor es pequeño Calime, ve, 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 ve Vácila, venga, qué sabor esta noche Sabroso, ritmo En la música y el sabor de Dios Reyes Bailación verdad de nivel Constelación 82 para ustedes Sabroso, salva, Paranaón y Castillo En el monte California Vácila, venga, venga Échale sabor, ve Ya llegó el Master Mix Ya engordó, ya engordó Vácila, 1, 2 y 3 reportándose otra vez Toda la banda de AnteNivez que nos acompaña Luis Lujan Estad de México Y Omani Juanito ¡Adiós! ¡Abrazo! ¡Básilas! ¡Échales amor esta noche! El próximo 20 de noviembre nos vemos allá en Santa Cruz, Positos Hasta llegar a Tlaxcala La joda de mi compadre Alexis Y el noticio ¡Allá nos vemos! ¡Ori, ori, ori, el reyes! ¡En la música y el sabor de los reyes! ¡Panel Pai, ese! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, mamá! ¡Ori, ori, 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 ori! ¡Ay, la música y el sabor de esta noche! ¡Ay, nació en más alto nivel! ¡Pásenla 082 por ustedes! ¡Debajo! ¡Abrazo! ¡Panel Krilin! ¡Y todos sus novias! ¡Pásilas! ¡Ahora sí ya no te pegan, Krilin! ¡Panel Pai, qué dice! ¡Papu, papu! ¡Pásilas! ¡Panel Mamita, papi! ¡Ato a Santa María Manantilitas de Jimenita! ¡Panel Pai! ¡Ori, ori, 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 ori! ¡Echales sabor los migis de manantiales! ¡La famosa baixa es el curso de reina! ¡Ori, ori! ¡Eso es Totis! ¡Totis Juan y Misael, el tenis! ¡Otra banda! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Sabroso! ¡Ori, ori! En la música y el sabor de Oriol Reyes Para Mario Reyes, sonido Atmos en Acero Saludo 13 de la noche, en el barrio de San Diego Apoyando Oriol Reyes Póngale sabor Todo el amor de Coyoay Vuela La familia Rodríguez Ahí llegó el caber Pantosa, dulce, dulce Y así va Y échale sabor Dantes cuando imiza el entegui Las famosas Lulú Echale sabor Sabroso Tóngale sabor Esa noche La 282 La pequeña fernanda Y la pinta 82 Espállese Mínguez de Maranteles Chega Yo soy Gustavo Daño Esa noche Y el pánico Dando la madre Los tres puntos Espájame Un Esa noche Vájate 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 Siento Y ser No sacaré Sabrás Vájate ¿Y dónde estás Lulú? Vájate 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 Esa noche José Rojas Jair Marquitos Poco Los Chabacos En el centro La banda Que nos acompaña Uriel Reyes Fondo Musical En esta noche Superesencial Para la gente hermosa Que nos acompaña Fondo Musical Del Reyes Concelación 82 Para ustedes Vájate